Andamos sobre el éxito, estamos high Seguimos en el progreso con la misma night Si tú quieres otra letra, sabes la que hay Mi letra sin cantarlas, la sabes tú, my Lo conoce en el beat, yo iba de VIP En menos de un año grabando en cero en Madrid Si tú no me la diste, solo me la di Porque quien quiere puede pagar y todo esto es pa' mí Para todo el calor, y ahora no dices na' Veo tu vídeo como el mío, Flow Movie copiá' Cada mes en otra vuelta a Carles PSK Los guayos son los míos, se te quedó pa' atrás Aún sigues mordíos, si yo estoy en lo mío Pararme con vosotros, para mí no es desafío Si aún no somos ganes, pero cantamos en alíos Escribo pa' los grandes y de ti me río Si no te gusta lo que tiene, ¿qué vas a vender? Si no entiendes este juego, no llores perder La empresa saca cuartos, no están al nivel Si uno es solitario, tiene más cartel No estoy pa' cuero, no sé si fue culpa del dinero Tal vez yo quería ser primero y corones Siguen subiendo los ceros desde que le llegué Yo ya no estoy pa' cuero, no sé si fue culpa del dinero Tal vez yo quería ser primero y corones Siguen subiendo los ceros desde que le llegué Construimos nuestra base sin envidiar a nadie Nunca nos fijamos en nada ni en lo que el otro hace Trabajo, fuerza y constancia son los cimientos de un equipo sólido Nuestra dedicación tendrá su recompensa En la profecía y en hará Los tiempos escribieron mi destino Y hoy le pongo las letras Yo me veo en dos años en un phantom Con los ojos chinos y mira lo que hay en banco Con una baby que me tenga bellaco Y que me dé mucha si peleamos dentro del cuarto Amigos que solo eran por trato Y ahora tú quieres saber que tengo dentro el contrato Ahora todo se habla te mato Pero yo me la bailo de hace rato Yo ya no estoy pa' cuero, no sé si fue culpa del dinero Tal vez yo quería ser primero y corones Siguen subiendo los ceros desde que le llegué Yo ya no estoy pa' cuero, no sé si fue culpa del dinero Tal vez yo quería ser primero y corones Siguen subiendo los ceros desde que le llegué Yo ya no estoy pa' cuero, no sé si fue culpa del dinero